Música ¡Se fumará! ¡Hey que tal chicos! Bienvenidos a los Marguinochas Hoy les traemos una nueva reacción aquí en nuestro canal de Youtube Y hoy vamos a reaccionar a Emelec contra Macará Un partidazo de la Sudamericana A ver quien pasa a la siguiente fase La verdad va a estar un partidazo Los dos equipos ecuatorianos están en busca de un pase a la siguiente ronda de esta Copa Sudamericana Los domingos Guayaquil está de fiesta Los muchachos están listos a vencer El estadio se ilumina de colores Y se llena con la hinchada de Emelec ¿Cómo sabemos ya se pelearon unos grandes partidos estos dos equipos En sus partidos que tuvieron hace poco tiempo En la primera de la Sudamericana y la Liga Pro Que fueron dos empates magníficos El 1-1-1 El otro 2-2 Ahí están con gol de mano De todo Hugo De todo Hugo entre estos dos equipazos Y bueno esperemos que gane el mejor Que sea un gran partido Que nos dé un gran espectáculo Y el que pase que se lo merezca Y también aquí lo estaremos felicitando de igual manera Ya saben nosotros siempre muy respetuosos con todos los equipos Con todas las hinchadas Con todas las personas que asisten a nuestros videos Siempre tratamos de fomentar la buena onda aquí en nuestro canal Y también que cualquier broma Cualquier meme que nosotros coloquemos aquí en el video Simplemente es para que ustedes se diviertan Para que ustedes se rían Y simplemente es eso Siempre a vivir el fútbol de la mejor manera Y ya saben muchachos Si es que te gusta el video Pues deja tu like Suscríbete al canal que es muy importante Y comenta lo que tú quieras aquí abajo Lo que opinas del partido Lo que opinaste Si te gustó Si no te gustó Y también dejaremos en la descripción del video Nuestro Facebook y nuestro Instagram Que también puedes buscar nuestras redes sociales Y también seguirnos por allí Y sin nada más que decir Ya mismo va a comenzar el partido Y que gane el mejor Que gane el mejor Déjeme vivir Déjeme ganar Y el MLE Está preparado Todo listo Para jugar con Mácaram Se han enfrentado muy seguida Tres veces en dos semanas Se viene con todo Y comienza Este partido Que gane el mejor Y que entregan un espectáculo Aquí en la Sudamericana Muchachos Dos equipos ecuatorianos En esta ronda Veamos Y es interesante Ver estos duelos De cada Del mismo país Se viene MLEK Ojo Ya me parece De los mejores que tiene MLEK Soledad 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 Barceló Gol 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 Y MLEK Gol de MLEK Gol de MLEK Apenas arranca El partido La verdad Se adelanta Con un golazo Buena Buena definición De Barceló La verdad Y un buen gol Un buen gol De Soledad Desconcertada La defensa Ahí de Mácaram MLEK Con esto Se pone 1 a 0 Se viene con todo Este partido La serie estaba igualada 2 a 2 Y ahora Se pone 3 a 2 Mácaram Está obligado A hacer 2 goles Claro Es que también 2 goles que hizo MLEK Ya Le complica bastante Ojo Ojo Que Tengo dudas Ahí sobre la posición Pero bueno Ahí Ya podremos ver Siempre Cualquier cosa De polémica Puede haber Y A hinchada Canta Vamos Vamos MLEK Los azules Se llevan Han tatuado En la pie La caldera Hoy es fiesta Vamos azules Hay que ser campeón La caldera Hoy late Punte de pie Que va a saltar El campeón Uy se viene otra vez MLEK Busca la segunda Uhhh Que cerca Estuvo MLEK De anotar la segunda Y apenas Anotó la primera Ya quería anotar la segunda Y ojo con Barceló Barceló Y está buscando espacios Por todos lados Uy que cerca Que estuvo MLEK De la segunda El bombillo Macaraz Se tiene que ir Con todo A buscar Uy se gana Macaraz Uy no Y no De caso Ortiz Va a cabecear Con las justas Ortiz con tranquilidad Se queda con ese balón Casi Macaraz Sorprende Y eso es lo que Le beneficia A Macaraz El juego rápido Y se viene Y otra vez Yo solo le vi Cuando el portero La atajó Necesito ver La repetición Ahora Yo hago Zapata Ahí también Estuvo cerca Y muy bien El arquero de Macaraz Uy Otra vez Es que MLEK Está buscando La segunda Es como del lugar Quiere Quiere ya Liquidar el partido Quiere liquidar El partido Dejar la serie Ahí sin ninguna duda Casito Casito Se me cae el alma Al piso Y se terminó El primer tiempo Un buen partido Este Le falta un poquito Más meterse A Macaraz Creo yo Pero De ahí no me quejo De nada más Y Veamos que Que tal nos depara Que nos depara El segundo tiempo Ojalá salgan Igual con todo ¿Eh? Y comienza el segundo tiempo Muchachos Y a los años Sean los años Que les escucho A Bonafor Narrando Y se viene otra vez Macaraz ¡Uy Macaraz! ¡Un bonito Macaraz! ¡Uuuu! Lo que se perdió No, no, no Lo que se perdió Macaraz es increíble Es increíble Lo que se acaba De una pampufla Y no, no, no Contra golpe de Melek Lo puede tocar Lo puede dejar sorprendido ¿Qué te cita? ¿Qué? ¿Cómo erró eso? Increíble Lo quiero ver Cabo Lo quiere ver Bonafor Ojo Expulsión para un jugador De Macaraz Cuando estaba poniendo Muy bonito el partido La verdad ¡Uy! Se enojó Después de Sí, le metió Manotazo Después de los empujones Se enojó El jugador Se dejó llevar Por la frustración Tal vez De momento Le metió un gancho Al jugador de Melek Roja para Macaraz Se le complica más Todavía Se le complica mucho Para colmo Roja para Macaraz Se le complica mucho Ojo de Melek Puede aprovechar esto Uy, se viene Uy, se viene Uy, se viene Melek Sigue en busca De la segunda ¿No? Es que escuchar a Bonafor Es un crack Así hable huevada Y ahora se viene Y ahora se viene Lo dejó solito Ahora sí lo dejó solito Y esto es gol Se acabó Se acabó Es que lo dejó solito Es que lo dejó solito Clasifica ya Ya está clasificado Es que Encima creo que La expulsión también Pepe Pancho Y Pepe Pancho El recién ingresado Melek Canota Ligue el segundo gol Y creo que yo Yo creo que también Ya, el día lo liquida Está con uno menos Lo didica Con uno menos Con uno menos Desastre En nuestro español ahorita Que ahorita Escúchale tanto a Bonafón Ya no sé qué hablar Papá Grande Bonafón Y crack ¿Qué es eso por favor? Ahí lo tienes Es todo tuyo Adoro esa intensidad En la frente En la frente Barceballos Ahí va Barceballos Barceballos Se me da el tercero Se acabó Se acabó Por poquísimo Ya con esto Lo remataba Pero ya Emelec Definitivamente Ya Ya podía Tranquilamente Barceballos Siempre apareciendo Y con esto Muchachos Acaba de terminar El partido Pasa Emelec Emelec Está En la siguiente Etapa De la Sudamericana Felicitaciones A todos Los hinchados Emelec Para mí Mucha fuerza Para también Todos los hinchas De Macaraje Casi Casi Los hermanos Zambateños Ahí fuerza Ya han de volver A otro torneo Internacional Tiene un buen equipo También competitivo Pero bueno Esta vez Emelec Se llevó La serie Los domingos Guayaquil Está de fiesta Los muchachos Están listos A vencer Y bueno Muchachos Acaba de terminar La reacción Del partido La verdad Emelec Se lleva la victoria Con grandes jugadas Que hizo durante todo el partido Y le faltó a Macaral También esa expulsión A Macaral Totalmente innecesaria Darle un manotazo A alguien Pero bueno Son cosas del fútbol Las frustraciones A veces De jugadores Y bueno También seguiremos Ahí acompañando Los partidos De la Sudamericana Sobre todo También a Emelec Que es otro Representante ecuatoriano Está ya disputando En la siguiente fase De la Sudamericana Y veamos ahí Cómo le va Y bueno Estaremos ahí Todavía reaccionando Nuestro tipo de partido Y bueno muchachos Ya sabes Si te gusta el video Suscríbete al canal Dale like Y comenta lo que tú quieras Aquí abajo Y sin nada más decir Hasta una próxima reacción Y bueno Felicidades a todos Hinchas de Emelec Por esta gran victoria Hasta una próxima reacción Y siempre fútbol con respeto Chao